Se le subió la fama a la cabeza a Adal Ramones Primero, recordemos que Jordi Rosado y Adal Ramones formaron un equipo profesional en los noventas durante la transmisión del programa Otro Rollo, pero después se separaron y cada quien hizo su carrera muy aparte Y según se cuenta, envidias, celos profesionales, malos entendidos y diferencias entre ellos provocaron un distanciamiento aunque tiempo después se habrían reconciliado, pero bueno, las cosas entre ellos actualmente no han ido del todo bien por lo que en esta ocasión Jordi Rosado reveló lo peor de Adal Pues recordo que cuando trabajaban en su programa, él como su amigo no temían reprocharle sus verdades y lo que los demás pensaban sobre su trabajo, por lo que le aconsejaba que, si ya sabía lo que a la gente no le gustaba que le bajara tres rayitas, además otra situación se dio porque Adal lo veía como un hermano y eso lo llevó a meterse hasta donde no, por lo que se metió en su relación más de lo que debería y eso los llevó a animistarse, aunque poco después según volvieron a ser amigos nuevamente pero ciertamente la amistad ya no era igual y a pesar de que Adal pueda tener aires de grandeza en ocasiones él le agradece a su amigo por su apoyo profesional, porque entre los dos pudieron sobresalir en el mundo del espectáculo y aunque ya no son tan cercanos como antes, Jordi mencionó que si algún día Ramones lo necesita, él estará ahí para apoyarlo No olvides suscribirte y regalarnos un like No olvides suscribirte y regalarnos un like